Nada, no, yo de mi país no me van a echar, o sea que de eso nada. Que se vayan ellos, ¿verdad? Exacto, ni hablar. Pero claro, Pedro Sánchez y todos vamos a tener un gran problema, porque aquí solo hay dos posibilidades. O Pedro Sánchez engaña a todos, engaña a todos, porque si no engaña a RC y le da algo, perdemos todos, tiene que engañar al PNV, tiene que engañar... ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante, si no engaña a todos esos, el país se va al carallo y por supuesto, como acaba de alertar Corcuera, esto sería un desastre. Entonces, para que algo funcione, tiene que engañar a todos, pero si engaña a todos, va a ser incapaz de sacar adelante un presupuesto, con lo cual el país está parado. O sea, él estará encantado, estará unos meses, saldrá con el Falcon, vivirá en Moncloa, no sé qué, y ya, volver, tal, pero ¿cuánto tiempo le puede durar eso? Porque la única forma de que Sánchez siga unos meses es que de momento no haga nada, todo esto está dándole al balón, para arriba, para abajo, me reúno, luego no sé qué, pero si realmente quiere cumplir con las cosas que ha dicho, este país se va al desastre. Y si no cumple, a él le mandan al carallo. O sea, que tiene muy pocas posibilidades este gobierno de durar mucho, porque o es un gran traidor, y además la oposición supongo que no se va a estar quieta, o sea, si Sánchez se salta a la Constitución, si firma cualquier cosa que sea una traición al país, supongo que la oposición le pondrá en su sitio. Y si no cumple, pues le mandarán al carallo, porque ya le han dicho bien claro desde la tribuna del Congreso, o sea, nosotros te ponemos, nosotros te quitamos, o nos das esto o la legislatura dura dos días. Entonces yo espero que no le dé nada a nadie, que engañe a todo el mundo, a ver si conseguimos que se vaya.